¡Curiosidades y más presenta! Lucero acepta el reto de Itatí Cantoral, Bárbara Greco contra Soraya Montenegro. Las grandes actrices y villanas de telenovelas, Lucero e Itatí Cantoral, sorprendieron a sus fans de redes sociales con un sorprendente reto que trajo de vuelta a las controvertidas villanas con las que en su momento se ganaron el odio del público pero terminaron convirtiéndose en sus personajes más icónicos. Y es que estas grandes villanas de telenovelas forman parte del retador Un Reality de Televisa conducido por la comediante Consuelo Duval. Ambas integran el jurado junto al exesposo de Lucero, Manuel Mijares. Y desde el inicio del programa, los tres famosos han protagonizado divertidos momentos en la pantalla chica. Como parte de la dinámica del programa, Itatí Cantoral se adentró en su legendario papel de la villana Soraya Montenegro. En un video de TikTok desde la plataforma, famosa villana retó a su compañera Lucero para que ambas recordaran sus tiempos como las villanas de las telenovelas y demostraran quién fue y sigue siendo la mejor. Escúchame bien, María Paula. Te reto a las villanías y maldades. Para Soraya Montenegro, el reto será contigo, maldita lisiada. Dijo Itatí sobre el personaje que interpretó Lucero en Lazos de Amor. A lo cual, la cantante y actriz Lucero reaccionó en la misma plataforma y así le mandó una contundente amenaza ya que aseguró que Soraya no solo se va a enfrentar a su temido personaje, María Paula, pues reveló que es amiga de Bárbara Greco y de ella misma, autonombrándose una villana. Hola, Soraya Montenegro. Por supuesto que acepto el reto. Tengo un par de amigas que les gustaría conocerte. Una se llama Bárbara Greco y la otra se llama Lucero. Y haciendo el característico gesto de la villana María Paula. Los usuarios de TikTok escribieron cientos de comentarios en donde abrieron la conversación para debatir a quién consideran como la mejor villana. Desde la publicación original, los fans de las actrices dejaron saber que ambas son recordadas por hacer una increíble interpretación en sus respectivas novelas. La maldad de Bárbara Greco y María Paula se apoderó de Lucero. ¡Qué perfilazo tan perfecto tiene Lucero! ¡Guau! Esto ya se armó. Agárrate, Soraya Montenegro. No conoces a María Paula y Bárbara Greco. Lo que te espera. María Paula vive en Lucero, cero dudas. Con Bárbara Greco y María Paula, pobre Soraya. Ahora sí va a sentir lo que sentía la lisiada. Soraya es legendaria. No sé si más villana, pero está en la memoria de millones de latinos. Pobrecita Soraya. Con mi Bárbara Greco no sabe la que le espera. Mi Barbie puede con todas. Bárbara Greco, María Paula y Lucero ganan. Son superiores. Soraya, diosa eterna de la maldad. Fueron algunos de los comentarios que recibieron. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién es la mejor villana? ¿Itati Cantoral o Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.